¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Salió alguien! ¡Hijo de puta! ¡Me está cambiando todo esto! ¡No! 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 ¡Oh, Dios! ¡No! 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 ¿Pero qué dices, tío? ¡No! 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 Este no sé si va a venir a matarme Probablemente voy a morir Exposure What? Voy a morir ¿Qué es esto de exposure? 8B, bajamos Vale, tengo nuevas salas Este es el láser, imagino que me dijisteis Vale, calor, 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 calor Gracias por ver el video